Excelente, enhorabuena a estas dos jovencitas que están presentando y están poniendo el nombre de México, sus raíces musicales muy en alto. Pasamos de la humanidad, es una obra, el Paseo de la Humanidad es una obra de arte urbano que fue creado por el artista novelense Guadalupe Serrano y que fue retirado de la línea fronteriza por los trabajos de construcción de la repavimentación de la calle Reforma. A partir de este jueves las obras serán devueltas a su lugar allá en la línea internacional. Esperamos hace aproximadamente una semana y ahorita estamos en el proceso de restauración debido a los daños que le causaron cuando la removieron de esta área. Y ahorita ya nada más estamos por montarlas como digo y creo que sería mañana, viernes, jueves perdón, en la mañana. ¿Dónde estaban estas obras? Estaban en resguardo, las tenía la compañía porque a un principio me las quisieron entregar pero yo no acepté pues porque ellos eran los que causaron los daños y tenían que hacerse responsables. Como siempre lo he dicho, este no fue problema esta vez del ayuntamiento ni de algún funcionario, fue totalmente responsabilidad de la compañía que estaba pavimentando. Pero ya finalmente están con ustedes las obras, ¿qué tan dañadas estaban? Pues en algunos paneles le faltan alrededor de cinco piezas y hay que volver a poner estas piezas, volverlas a pintar, pero ya va a quedar bien en estos días. ¿Van a ponerlas en el mismo lugar donde anteriormente estaban? Sí, exactamente en el mismo lugar y con esto también me gustaría anunciar que junto con esto vamos a, en la próxima semana posiblemente vamos a montar el otro proyecto que se llama Zompantli, que es el que consiste en 100 caras de migrantes físicas. ¿Esto se va a instalar en la línea fronteriza? Sí, igual van a quedar los dos proyectos juntos.